¡Hola, chicos! Hoy vengo a hablaros un poquitito más de historia. Sí, señor. Os voy a hablar de los primeros pobladores, uno de los primeros, no los primeros del todo, pero sí es verdad que uno de los primeros pobladores que hubo en la península ibérica, es decir, en España y Portugal, ¿vale? Los primeros pueblos, los dos primeros pueblos, llegaron aquí en el primer milenio, antes de Cristo, ¿vale? Y son dos que seguro que conocéis por las fiestas de cartagineses y romanos. Son los íberos y los celtas, ¿vale? Voy a empezar por los celtas. Los celtas vivían en el norte y en el centro de España, y vivían en una especie de poblados muy, muy característicos. Os voy a contar una cosa de los poblados celtas. Los poblados celtas tenían las casas redondas, no eran cuadradas, y además las casas no estaban ordenadas, sino que estaban puestas así, de aquella manera, ¿vale? Esas casas se llamaban, o esas ciudades, perdona, esos poblados se llamaban castros, ¿vale? Castros. Los celtas no conocían ni la escritura, ni tenían moneda. Eran unos pueblos, bueno, no eran muy avanzados, se dedicaban mucho a la agricultura y a la ganadería, pero no eran pueblos avanzados. En cambio, en el sur, en esa misma época, está en la península ibérica otro pueblo que se llama los íberos. Los íberos... Fijaos la diferencia entre íberos y celta. Los íberos hacían las casas rectangulares, y las organizaban en calles, eran mucho más ordenados, ¿vale? Aparte de eso, tenían su propia escritura, su propio lenguaje escrito, y también tenían moneda con la que comerciar, ¿vale? Así que, recordad, los primeros pobladores estaban en el sur los... En el sur estaban los íberos, y en el norte los celtas. Me quedan blanco por el momento, ¿vale? Bien, y hace 3.000 años, aproximadamente, llegan también a la península ibérica los primeros griegos, ¿vale? Los griegos era una civilización que había nacido a las orillas del Mediterráneo, y que vivían en grandes polis. Polis, seguro que os suena el nombre poli, del monopoli. ¿De qué trata el monopoli? Bueno, ahora tenéis el monopoli del Fortnite, el monopoli de esas casas que usan a vosotros. Pero antes estaba el monopoli que trataba sobre conquistar, entre comillas, lo de conquistar, una ciudad, comprar todas las calles, intentar poner hoteles, bla, bla, bla. Poli significa ciudad, ¿vale? Aparte de significar, bueno, mucho, pero eso ya lo estudiaréis en lengua con la señora Lorena, seguramente, ¿vale? Bien, el caso es que los griegos vivían en polis, los griegos estaban súper ordenados, ya había gobernadores, ya en Grecia nace la democracia, eran súper conocidos por sus grandes conquistas, también por tener grandes pensadores y filósofos y matemáticos súper importantes. De hecho, si yo os digo dos polis griegas, estoy seguro que las conocéis, ¿vale? Una es Atenas y la otra es Esparta, que las conocéis las dos. Seguro que alguna vez habéis oído hablar de ellas, ¿vale? Bien, pues eso eran... Esas polis estaban todas en Grecia, pero ¿qué pasa? Que los griegos deciden conquistar y conquistar y conquistar mundo, y en uno de esos viajes que iban en sus barquitos, ahí remando, llegan a España. Y cuando llegan a España, ¿qué hacen? Pues ellos fundan... Cuando ellos llegan de Grecia a otra población, forman lo que se llaman colonias, ¿vale? No la colonia, me voy a echar calonia, que bien huele esta calonia, no. Colonias, se llaman colonias a esas pequeñas poblaciones que existen en otros países y que traen los griegos, ¿vale? Aquí en España hubo varias colonias importantes, como la de Ampuria o la de Denia, ¿vale? Y esas colonias estaban divididas en dos partes, la Acrópolis y el Ágora. ¿Qué es la Acrópolis? Pues la Acrópolis es el centro de la ciudad, digamos, donde estaban todos los edificios importantes, los templos, donde se iba a hacer la oración... Recordad que los griegos eran politeístas y tenían muchos dioses, quiere decir eso, que eran politeístas, ¿vale? Y luego en la otra parte estaban la Acrópolis por un lado y por otro lado el Ágora. El Ágora era el centro del pueblo, bueno, la plaza del pueblo, donde había mercados, donde se reunían, donde hablaban, donde los ciudadanos paseaban normalmente, ¿vale? Cuando los griegos llegan a España, introducen una herramienta que no teníamos y que para nosotros es muy importante, que es el torno. ¿Os acordáis cuando el año pasado, o hace dos años, me parece, vino al cole un tornero que hacía con barro, hacía vasijas? Ese era el torno, eso que daba vueltas, ¿no? Pues los griegos traen el torno a España, empezaron a hacer vasijas para almacenar un montón de cosas, ¿vale? Y también traen la moneda para los pueblos donde no existía esa moneda, ¿vale? Bien, aparte de los griegos, en aquella época, un poquito después, aproximadamente hace unos 2.600 años, llega a España un pueblo que se llama el pueblo fenicio, ¿vale? Este pueblo fenicio viene de la costa mediterránea de Asia y este pueblo fenicio lo que viene a España no viene conquistando ni viene, no es un pueblo guerrero, sino que es un pueblo muy comerciante y viene a España a comerciar. Así que viene por su marecito por el Mediterráneo, llega a España y fijaos lo importante que son los fenicios fundan algunas de las primeras ciudades que hay en España. Por ejemplo, no os lo vais a creer, pero Cádiz y Málaga la fundan los fenicios, sí señor, con su comercio. Si os dais cuenta, siempre, siempre, siempre utilizaban ciudades que tenían un puerto muy cerquita. ¿Para qué? Pues para poder que los barcos lleguen directamente y poder comerciar con lo que traen de Grecia y poder llevárselo para allá, ¿vale? Eran unos grandes comerciantes, unos grandes vendedores, estos amigos nuestros fenicios. Pero aparte de eso, nos dejaron algo muy importante. Sabéis que nos dejáis... Y que vosotros los utilizáis todos los días, absolutamente todos los días. ¿Sabéis lo que es? El alfabeto. El abecedario que nosotros utilizamos a día de hoy es el alfabeto que crearon los fenicios. ¿Vale? Bien. Y por último, por hoy, os voy a explicar un pueblo del que seguro que no habéis oído hablar jamás, nunca, nada de nada. Que es el pueblo cartaginés. ¿Eh? Si lo conocéis, ¿verdad? Efectivamente. Del pueblo cartaginés os podría contar un montón de cosas, pero es que estoy seguro que vosotros sabéis muchas más cosas que yo. Porque hemos hecho la visita a la muralla púnica, porque fuimos al foro romano que también nos contaron alguna cosita ahí del pueblo cartaginés. Pero os voy a contar algunas cositas, muy poquito, muy poquito, porque seguro que os ponéis a hablar de Aníbal, de Asdrúbal, de los Barca, de toda la familia de los Barca, y sabéis un montón. Pero yo os cuento, ¿vale? Llegan aquí a la península en el año 2000... hace los 1300 años, ¿vale? Y se asientan, es decir, se quedan en ciudades que ya habían fundado los fenicios, en las tierras fenicias se quedan. Aparte de eso, fundan nuevas ciudades. ¿Conocéis alguna ciudad que hayan fundado los cartagineses? Cartagonova, sí señor, Cartagena, lo que se llamaba Cartadas, pasa a llamarse Cartagonova... Bueno, ya sabéis toda esa historia, ¿no? Bien, pues esos eran los cartagineses que llegaron hace 2300 años aquí, ¿vale? ¿Por qué destacan los cartagineses? Pues ya lo sabéis, eran muy buenos comerciantes, pero también unos grandes guerreros, acordaos de la historia de Aníbal que atravesó los Pirineos y los Alpes para llegar a Italia con su ejército de elefantes y vencer a Roma, y que no venció. En las tres guerras púnicas que hubo, los pobres cartagineses no consiguieron vencer a los romanos, aunque los tuvieron muy, 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 muy puestos contra las cuerdas, pero al final nunca consiguieron acabar con ellos. Pero bueno, aquí está, han dejado un gran legado en nosotros y nosotros, pues a día de hoy, aquí estamos, en una ciudad que se llama Cartagena, porque ellos fundaron Cartago Nova. Y chicos, eso es todo por hoy. hemos hablado, recordad, íberos, celtas, los griegos, los fenicios y los cartagineses. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado. ¡Adiós, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!